David Bustamante y Ricky Merino se han sumado al elenco del musical que revive la historia de la película Ghost y que se estrena el 28 de septiembre en el Teatro Gran Vía de Madrid. Este musical traslada a las tablas del teatro la historia de amor que triunfó en la gran pantalla en 1990 y que regresa al Teatro de Gran Vía para celebrar tras la pandemia el 30 aniversario de la película. Tanto Bustamante como Ricky Merino, exconcursantes de Operación Triunfo, se alternarán en el papel de Sam. El espectáculo, que se representará de miércoles a domingo, contará con Bustamante las funciones de los miércoles, viernes y domingos. Ricky Merino, por su parte, dará vida a Sam los jueves, viernes y sábados. Bustamante ha compartido su ilusión en redes sociales y ha dicho que se trata de uno de los retos más ilusionantes de su carrera, mientras que Merino, que celebra este miércoles su cumpleaños, también ha hecho pública su alegría. El musical llega a España tras su estreno en Londres y Broadway y después de cosechar buenas críticas en su primera temporada.